Usted ya está en este momento o disfrutando del periodo vacacional, bueno eso de disfrutando para algunos padres de familia si es medio complicado porque se viene el problema de los niños, o en el cierre ya de este ciclo escolar que las fiestas y que se vienen y que hay que preparar, y seguramente también está usted pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer las siguientes semanas? Hay un montón de oferta de cursos de verano porque salen bien caros y nada más sientan a los niños a ver películas y no sirven para nada, quiero que mis hijos hagan algo que valga la pena, ¿está usted con esas dudas? Como muchos le estamos, pero debemos de agradecer que tenemos una opción real, una opción que le va a dejar algo a sus hijos, y que les va a permitir estar tranquilos, que eso también es muy importante, es por eso que platico con el licenciado Daniel Vanegas, el responsable de Relaciones Públicas del Seconexpo del Centro de Convenciones de Morelia, que siempre, año con año, en un trabajo institucional, tiene una oferta muy buena de cursos de verano para los chamacos. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, licenciado Rosales. Pues bien, como ya lo comentaba, digo, ya son fechas de que los niños empiezan a salir de clases, que los papás empiezan a buscar, ¿y ahora qué voy a hacer con mi chiquillo? ¿No lo quiero dejar en casa y tengo que irme a trabajar? Bueno, el Centro de Convenciones, en esta ocasión, les trae mitos y leyendas de la naturaleza, en nombre de nuestro curso de verano, en el cual los niños van a formar parte de tribus, tribus de 10 niños, que van a tener un líder de esa tribu, que los va a estar guiando por diversas áreas de conocimiento, de diversión, de muchas sorpresas que tenemos preparado aquí en el Centro de Convenciones, y bueno, como temática, algo que les ofrecemos diferente a todos los que buscan un curso de verano en esta ocasión, es que bueno, cada día hay un tema diferente, por ejemplo, el día 2 a lo mejor es el Día de los Dioses, entonces, como parte de las actividades que tiene el Centro de Convenciones, va a participar el orquidario, la cocina, el planetario de aquí del Centro de Convenciones y el Centro de Idiomas de aquí del Centro de Convenciones. Entonces, estábamos hablando de que el día 2 es el Día de los Dioses, entonces, ¿qué harán nuestros hijos en cocina? Bueno, tratándose de los dioses, veremos qué era lo que tenían ellos como sagrado, bueno, quizás a lo mejor alimentos con base de maíz, y enseñarles a hacer a los pequeños su propio atole, sus propios tamales, el que se entretengan haciendo un sope del sabor que quieran, entonces, bueno, eso es algo diferente. Entonces, cada área, dependiendo del día y de la temática, les va a estar ofreciendo algo diferente. Oye, licenciado, es muy interesante, porque además, entonces, estamos hablando de que este va a ser un curso que abarca diversas áreas, que no se enfoca exclusivamente a un área del conocimiento lúdica, sino que verdaderamente podrán experimentar muchos temas las niñas y los niños. Claro que sí. Tratamos con este curso de verano, de que, bueno, los niños conozcan cómo las diferentes culturas percibían el universo y explicaban a través de los fenómenos naturales el mundo desconocido. Con esto, bueno, como les comentaba, enseñándoles esta parte de los mitos y leyendas, de todo esto, ahora sí que mitológico, y que lo vivan esencialmente formando parte de una tribu, y que, bueno, al mismo tiempo se diviertan haciendo todas estas actividades. Ahora, licenciado, ¿qué niñas y qué niños pueden formar parte de este curso? Tenemos un curso dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años. Eso sí, tenemos un cupo para 40 niños, y como les digo, ya empezaron a salir los chiquillos de la escuela, y las inscripciones ya están abiertas, así que tienen que correr para tener su lugar. Oye, muy interesante, ¿eh? ¿Qué costo tiene? Cuesta $1,300. Con este costo les ofrecemos tres semanas completas, en las cuales podrán contar con playeras, con material didáctico, con todo lo que ocupen a lo largo de estas tres semanas en cada una de las series, como por ejemplo, no sé, que en cocina después les vayan a decir, ¡Ah, tráiganse dinero para comprar material! No, nada de eso. Con los $1,300 ya les incluye absolutamente todo lo que vayan a ocupar en estas tres semanas. Oye, muy interesante, porque además yo he sabido de cursos en los cuales te cuesta eso, pero a la semana, y sin material, y todavía te cobran costas aparte. Ahora, algo muy importante, mi querido Daniel, que quiero que le platiques a la audiencia, que seguramente ya se está interesando de esto. ¿Cómo está la cuestión del cuidado que tienen ustedes con los niños? ¿Quién está al pendiente? ¿Cómo está todo esto? Ok. Cada líder de la tribu, como lo mencionábamos, es, bueno, por supuesto, un adulto responsable, en este caso, un encargado de cada área de aquí del centro de convenciones. Digo, van a formar tribus de 10 niños, y cada 10 niños va a tener un adulto responsable. Entonces, aparte, tenemos la seguridad de aquí del centro de convenciones, y por supuesto, todas las áreas están protegidas. Todas las áreas protegidas. ¿De a qué hora, a qué hora se estaría aplicando este curso? Queremos que los papás cuenten así con un horario que realmente les eche la mano en cuanto a horarios de trabajo, en cuanto a ocupaciones, y será de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. De 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, tres semanas. Así es. 1.300 pesos. Daniel, cuesta 1.300, ¿verdad? Así es, 1.300. Ok. ¿Y cuándo inicia? Inicia el próximo 15 de julio, y se terminaría el 2 de agosto, para poderles abarcar esas tres semanitas. Oye, muy bien. Inscripciones, algún número para información, por favor. Sí, las inscripciones ya están abiertas, y son aquí en las instalaciones del orquidario de Morelia. Todo el mundo ya lo tiene un poco reconocido. Y bueno, para mayores informes, cualquier duda que tengan, les dejamos el 232-4414, que también son los teléfonos ahí del orquidario. Muy importante todo esto, sin duda alguna, y como siempre, seguramente será un éxito, como siempre todos los años pasa, con esta oferta del Centro de Convenciones. Daniel Baneja, responsable de Relaciones Públicas de esta área, te agradezco muchísimo que has accedido a platicar con la audiencia de Radio Tormenta y Frecuencia Informativa Libre. No, muchísimas gracias a usted, licenciado Rosales, y por supuesto a todo el auditorio que esperamos. Aprovechen esta oportunidad y esperamos aquí con los brazos abiertos a los chiquillos para tratarlos de lo mejor. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.